Todo el mundo habla de por qué Marlaska no dimite, por qué Sánchez no echa a Marlaska o por qué no le deja Sánchez dimitir a Marlaska. Y según algunas informaciones, pues es por lo siguiente, atención, dice el secreto que esconde las saunas gays del suegro de Pedro Sánchez. En esas informaciones, pues al parecer, según dijo en su momento el señor Villarejo, se grababa a muchísimos políticos, jueces, fiscales, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué Sánchez y Marlaska están pegados como un chicle? ¿Qué es lo que les vincula y lo que le obliga a un señor que iba a ser ministro con el Partido Popular o incluso un señor que no se le considera de ultraizquierda como las posibilidades que tiene a tomar la posición que está tomando y las posiciones tan indignas? ¿Qué puede ser eso, María José? ¿Qué pueden ser esas posiciones tan...? ¿Por qué están pegados como un chicle? A ver, tú acabas de hacer... Es el único, yo creo que es el único ministro junto a Rivera que está desde el principio. Desde el principio, efectivamente. Hombre, naturalmente... Montero también Mariló, yo creo. No, y Margarita, Robles. Margarita, Robles y Montero. Mariló Montero. Mariló Montero, efectivamente. Hombre, es evidente que algo oscuro hay detrás de todo esto, no parece razonable. Creo que se comentaba en este programa recientemente el aspecto, el rostro, la cara es el espejo del alma. Marlaska está destruido, absolutamente destruido. Tiene un aspecto de estar entregado. Su suerte, naturalmente, no es algo que me preocupe especialmente. Sin embargo, algo nos podría indicar que el tipo podría decir hasta aquí hemos llegado. Como se ha abierto el programa hoy con esos gritos de asesinos. No es que no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser estar en su piel. Pero probablemente el presidente del gobierno le tiene cogido por el llame, ¿entendéis? ¿Por qué? Pues porque, naturalmente, hay algo, hay oscuras intenciones y, sobre todo, hay una información. ¿No os acordáis de información vaginal éxito asegurado? Esto es el compadreo, pues esto era Villarejo, María Dolores Delgado, Garzón, que bebía de su copa. Es muy asqueroso todo, es como muy sucio lo de este gobierno. Y lo que decía Olona, decía del señor Marlaska, que tuvo un serio problema en Bilbao con la Guardia Civil. ¿Con la Guardia Civil? Yo lo desconozco. Bueno, lo que insinuaba es que presuntamente la habían cogido en una situación muy comprometida. Ah, no me extrañaría. Sí, ahora lo recuerdo. Es verdad, no puedo centrarlo en estos momentos, pero sí. Con un chico de Vidal. Efectivamente, recuerdo esa noticia. Hombre, justamente te habrá venido esto a la memoria, porque recordando a paso a paso como fue aquella conversación donde efectivamente fue el mismísimo Garzón quien habló de la condición sexual del señor Marlaska, que a mí personalmente me da igual, pero vamos, se refirieron a él, y por cierto, con palabras gruesas que podían haber utilizado, otros términos. Y en este sentido probablemente el señor Pedro Sánchez tenga acogido de alguna manera a Marlaska por aquello que acabamos de recordar de información vacinal, éxito asegurado. Y esto, el presidente del gobierno lo tiene muy claro. No, bueno, y aparte hay otro tema que ahora acaban de... Ahora que ni los niños tienen pena y las niñas tienen vulva, podemos engolvar por todo. No, pero aparte de lo que dice María José, que está bien tirado ese tema, creo que ahora mismo acaba de ir al Supremo la imputación de la pareja o el marido de Marlaska por 21, no sé si es un alzamiento de bienes o... Hay un tema de 24 millones de euros que acaba de llegar a instancias judiciales y que afecta a la pareja de Marlaska, según he leído. No creo que vaya por ahí, fíjate. Creo no estar equivocado, bueno... No es un asunto económico. Hombre, pues que igual también te quiten de en medio ese toro, ese miura, igual también es un argumento poderoso para quedarse, ¿eh? No lo creo. Bueno, no lo sé, pero que se acumulan cosas. Vamos allá de lo puramente económico. Bueno, pero ese tema acaba de llegar a instancias judiciales. Tiene trasiego. Ese tema está en instancias... Acaba de llegar a instancias judiciales. No recuerdo el por qué. No recuerdo cuál era el presunto delito, pero son 24 millones de euros. O sea, que la broma es extensa. Bueno, a ver, yo no sé si va a seguir Marlaska o no. No creo que esté disfrutando con todo esto que está pasando. Tampoco creo que sea... Es que a veces hay que ser objetivo. No le hemos felicitado por haber puesto en su momento crear esa unidad de élite hace dos años con todos los resultados que ha puesto Alfredo. Nadie le ha felicitado hasta ahora, hasta antes de ayer. Nadie sabíamos que existía esa unidad y que había incautado tantísima droga. Y eso hay que reconocerlo que lo puso él o al menos los que están ahí le convencieron. No, lo puso Marlaska. Y porque lo quita. Entonces, ya. Pero el tema es que yo, honestamente, no creo que él esté disfrutando con todo esto. Y más cuando vas a ponerle una medalla a un féretro y la viuda te dice que no toques el féretro. Y la otra te dice que eres como la alfombra... No, peor que la alfombra de su casa, ¿no? Entonces, yo no creo que esté disfrutando y no sé si vas a seguir siendo ministro del interior porque además tampoco tiene por qué estar ahí porque es un juez, ¿no? En excedencia, ni más ni menos que de la audiencia. ¿Quién lo diría? Y no tendría por qué estar pasando estas historias. Pero es que también aquí hay temas de la droga política, que yo le llamo, ¿no? Es decir, ¿os acordáis de que aquí hubo un ministro de defensa al que se le murieron, pues no sé, decenas de... No sé, no es que no me acuerdo cuánto fueron. No, no. El avión, el Yacolev. Atrillo. Sí, Atrillo. Imagínate que no eran dos los que se murieron. Que fueron, es que no me acuerdo cuántos, pero bastantes. Tiene una barbaridad en Zaragoza. Y el tío siguió ahí, de ministro de... Y Aznar lo mantuvo ahí, de ministro de defensa, ¿eh? Entonces, y luego lo... O sea, hay un tema de droga política aquí, no sé qué es. Y yo no creo que sea porque uno sabe no sé qué de quién, porque es que si de algo se ha caracterizado Sánchez, es que no tiene amigos. Se quitó de encima a Ávalo, se quitó encima a Carmen Calvo, se quitó, se quitó... Bueno, la propia Carmen Calvo, que ha dicho esta mañana que no está de acuerdo con su presidente con el tema este de la zorra y la cancionesa, ¿no? Que no, que no, que no. Pero la teoría de por qué están pegados como el chicle, ¿usted por qué quiere? No, no, no creo que estén pegados. Simplemente yo creo que Sánchez cree que es un ministro del interior, que no es un ministerio fácil, y que es de su confianza, y que además Marlaska, como tiene su experiencia previa de juez, pues tiene que conocer muy bien todo eso, ¿no? Todo ese entorno. Conocer muy bien. Y es difícil encontrar un perfil así, y que luego tenga... ¿Así de malo? No, un perfil con ese entorno y esa experiencia, que tenga contacto con los policías a todos los niveles, y también le digo una cosa, que tenga una vida que sea conciliable, porque claro, este hombre no tiene hijos ni nada de eso, ¿no? O sea, hay que decir que no es un trabajo fácil, vamos. No va por ahí, hacemos apuestas en el mundo al rojo, porque al final el tiempo es el que lo pone todo en su sitio. Lo sabremos, queda grabado, y algún día jugaremos a este momento. ¿Va a terminar? Para terminar, decir que evidentemente este ministro indigno tendría que dimitir si le quedara un ápice de vergüenza, como tiene que hacer la práctica totalidad de este gabinete, pero no lo hace, tiene que ver también con el tema del poder, otras terceras cuestiones que pueden estar involucradas, y si Sánchez tiene nuevos amigos, pues él ha escrito su destino como ha creído conveniente. ¿Será lo único que ha escrito él? Porque desde luego... No, no, claro. Ni su tesis ni su libro. No, bueno, pero ha escrito su destino, y yo espero que en el futuro tenga un juicio justo, y claro, a mí me gustaría el veredicto de culpable de alta traición a España, pero bueno, creo que es nuestro deber garantizarle un juicio justo.